No, no, atrás, 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 ahora, Miguel, todo ahí, dale todo para salir, vale, hacia aquí ahora, dale, dale, dale que sale, ya salías, dale, 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 dale atrás, dale atrás, dale atrás, atrás, atrás un poco, vale, vale, no, tanto non, tanto non, Miguel, mira ahí, ahí, máis para lá, máis, tens que ir atrás, ahora vai abaixo, vai abaixo, Miguel, vai abaixo, Miguel, todo para aquí, todo para aquí, todo para adiante, para adiante, para adiante, como estás ahora, para adiante, despacio, dale, dale, todo, 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 aquí todo, ahí está. Dale, dale, ya está, dale, dale. Especial es por ahí, eh, escaparon todos, pero es por ahí. No, si querés, va por aquí, pero sale es por ahí. Va, el sitio es por ahí. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, Miguel, hacia mí. Despacio, ahí, ahí. Dale, al botón de... A vosotros que os ha dicho que os lo enseñéis, no, pues abre el techo, joder. ¿Cómo se pone el rojo aquí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está más rojo. Puti Cruz, vamos, que puta madre. Uuuh, déjalo así. De nada, dale, no. Putos locos de los cojones, el coche sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Oye, ¿aquí se puede aparcar, no, mira? Sí, mañana la puta sale de aquí. Cuida. En la plena plaza. La covechampa, mira. Mi madre. Juan, ¿quedás ahí? Seguro por anillos. Tienes que abrirse la puerta, joder. A las personas importantes, a Sánchez, a Sánchez, a Sánchez, van el Falcón y le abren la puerta. Desde fuera. Hostia, pero esto que es un puticlub, todo rojo. De moda. Lo cambio por el GR. Al pago. Función puticlub. Joder, el coche íbamos detrás y subía, bajaba. Dije, pero ya lo llame, biche, el deja de tocar botones, hijo de puta, que nos petas el coche. Dije, pero ya lo llame, biche, el deja de tocar botones, hijo de puta, que nos petas el coche. Gracias. ¿Quién no lo pago? Orvaldo, aquí están preguntando por ti. ¿Quién? Dios. ¡Coño! ¿Qué tal? Muy buenas. La primera especial la tienes ahí ya, pero vete andando, eh. Ya la tengo controlada. ¿Ya la hiciste? No, no. Nunca que por aquí no vinimos nunca. ¿Nunca? Está chulo. Pues es chulo, hay caminos muy chulos, eh. De arriba del remol. Sí. No, bueno. No, no, a lo fácil va todo Dios. A buscar los caminos de siempre no va nadie. Claro, al paso y todo por ahí, sí. Cago en Dios, pero hay que buscar los caminos a las corredoiras de siempre. Hay mucho caminos fechos por ahí, eh. Coño, por eso hay que abrirlos, joder. Aguanta, eh. Hay que andar por la serra, es lo más fácil. El problema es que son igual. Es lo que quieren. Que estemos todos los centros comerciales metidinos, ¿no es? Como borreos. En un bordero, una lata, con la humanidad. Ayú. Muy buenas, Pipas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que botar un amado. ¿Qué tal? Sí, eso. Potear un amado a los huevos a Juan. Vale, perfecto. Muy luego ya nos vemos. ¿Todo bien, no? Sí, 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 perfecto, perfecto. Gracias. Después ya probaremos. Pude comer mejor. PJ. 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 No, no, no. Sigue, sigue, a usted. ¿Qué tal? O sea, lo que te parece, ¿no? Cómo? ¿Qué? Su, sí. Ah, ahí sí. ¿Ese era o teo? ¿Ese era o teo? Sí ¿Qué es este coche de Goyao? ¿Fur? Vale Un es 38 Vale Un es 38 No, no, puede ser la ruta, puede ser fácil, sin especiales, sin problemas No, no, no importa, lo importante es estar, como hace Osvaldo, el molesto, no importa que Estoy mirando para el día que está todo en la crauva No, no importa, loias, no importa, loias, no Certainly, no espflichtado Si acercamos más y sucedا, aquí y loias, canamos más Sí, es donde están Fue una nearly- manifests Ya casi. Dormirlo en okay Gracias a todos Ajax Sí, ¿dónde va, dónde va? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Juan, primero especial, por aquí Pedro, os saltáis la especial, cabrones No, y por aquí también Ahora vete eligiendo tú Ya te dicen ellos por dónde hay que pasar Estaba lejos la especial, ¿eh, Edu? Cuidado cómo tracciona el coche de Edu Iba muy bien el TD-27 No, no, ten baixos, ten altos Un buen coche va muy bien Cuidado Vete arriba, arriba, tío, más arriba Sí, pues desde allí Porque por allí van, van por allí Porque si no, desde aquí no se ve un carallo Primero especial, sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé qué pillo, pero está puh. ¿Qué tanie? ¿No vino a darme ello? ¿Qué tal? Sí. ¿Y ahí que bajara? ¿Para disparar? ¿Queron? ¿Para que se pierda disparar? Atrás. Dañe un golpe, dañe un golpe y va a salir Pero sigue, sigue, sigue Miguel, dañe atrás Dañe ahora, hacia aquí es fuerte, dañe ahí, dañe ahora, dañe ahora Pero dañe en segunda, va a salir Más atrás Miguel, Miguel, mira para allá, mira para allá todo, todo Mira todo para allá, y va a ir, todo, más, más Dañe, dañe sin miedo, dañe, más, 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 sigue Atrás, 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 todo para ahora, todo, todo, todo No, no, atrás, 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 ahora, Miguel, todo ahí Dañe todo para salir, vale Dañe, dañe, dañe que sale Xa salías Dañe, dañe, dañe Dañe atrás Dañe atrás Atrás un poco Vale, vale No, tanto non Tanto non Miguel, mira ahí, ahí, máis para lá, máis Tres que ir atrás Ahora vai abaixo, vai abaixo, Miguel, vai abaixo Miguel, todo para aquí Todo para aquí, todo Va adiante, va adiante, va adiante ¿Cómo estás ahora? Va adiante Despacio Dale, dale Todo, 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 todo Aquí todo Ya está Dale, dale, ya está Dale, dale A especial é por ahí, eh, escaparon todos, pero é por ahí No, si queres vai por aquí, pero se é por ahí Va, o sitio é por ahí Dale, dale, dale Sigue, sigue, Miguel, hacia a mí Despacio, ahí, ahí Ahí, sigue Falle caso a Carlos, que está vendo él Que un beso Si, a especial é de frente, correcto Por ahí, alternativa Dale, dale Venha, becerra, que hai coches esperando Dale, por onde que hai, non espero, dale Dale, dale ¿Cómo? Vale Vale, vale No vais a ir bloquear de diante Ah Por ahí non pasa, que pase por ahí Por donde vai, de frente No, 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 dale de frente Donde vas, dale de frente Dale de frente Después miramos Dale de frente Prova Ahora, pero no Ahora, 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 ahora mira Dale, 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 dale Ahí, joder Está baixo, vale Es para arriba Está el rotómetro ahí Sí, está ahí Pues hay que mirarlo Sí, sí, pues hay que mirarlo Si no lo miramos Neste cruzo estoy yo Pero después Pero después Sí Vale Vale Vas ben, vas ben Vas ben Vas ben Sigue 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 Becerra Sigue 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 A especiales de frente A especiales de frente Esquivaron a todos De momento A especiales por ahí De momento esquivaron a todos Esta alternativa Sí, sí, sí Esa especial Un poco a dereita Dale atrás, dale atrás Dale, dale atrás Vira a dereita Vira a dereita y atrás Vira a dereita A dereita No, para atrás Para diante Falle caso a PJ Que está diante Dale, para, para Vale, para, para Vale, para, para Dale adiante Mirando para aquí todo Pero dale adiante Despacio Dale adiante Dale adiante Vale, ahora atrás Ahora atrás Vale Ahora atrás Vira para mí atrás Ajá Vale Ahora falle caso a él Que somos que ven Fade ante, fade ante Falle caso a él Creo que está Ahí, ahí duro Ahí está Asfaltar, asfaltar Asfaltar, asfaltar Asfaltar, asfaltar ¿Qué pasa ahí, hombre? ¿Qué pasa ahí, hombre? Deja no estar Puedes, ya pasaba Dale adiante si quieres Dale adiante para allá Dale para adelante, dale para adelante Dale, 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 dale equilibrio Dale, 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 dale más Dale, dale, dale Dale adiante Ya estabas fuera Hacia min un poco, si no vas a caer ali Recto ahora Recto hacia min Ahora recto, pasa recto, ¿cómo vas? Pasas bien, eh Suave y hacia min un poco Ahí, ahí, ahí Ya está Estás fuera Ya estás fuera Ya está 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 ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, que ya está! ¡Sube, ya está! ¡Recto ahora! ¡Recto ahí, recto! ¡Recto ya! ¡Ya estás fuera! ¡Recto, recto ahí! ¡Recto ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale adelante! ¡Sigue, pero no cortes! ¡Estaba fuera! ¡Dale adelante! ¡Dale adelante! ¡Dale adelante! ¡Cuál es! ¡Dale adelante! ¡No, aquí hay otra! ¡Esto, ahí! ¡Engancha abajo! ¡Engancha atrás! ¡Sí, dale! ¡Ahora mismo no creo! ¿Dónde engancha? ¡Dale atrás un poco! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vale! ¡Segunda! ¡Acelera y suelta el pie del embrague! ¡Luego frena al llegar aquí! ¡Pero suéltalo! ¡Suelta el pie del embrague de golpe! ¡Hacia aquí! ¡Acelera! ¡Ahí, ahí! ¿Cómo estás? ¡Dale fuerte! ¡Vale! ¡Buena! ¡Bien! ¡Ahora gira todo allí para atrás! ¡Si no estás parándolo tú! ¡Te diste cuenta! ¡Vale! ¡Para allá todo! ¡Despacio! ¡Primera despacito! ¡Primera despacito! ¡Suave! 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 ¡Sigue a ver si sube! ¡Si no lo colocamos! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cambia y atrás! ¡Poco a poco! ¡Cambia! ¡Vale! ¡Vale! ¡No bajes tanto! ¡Para allá despacio! ¡Primera despacito ahora! ¡Para allá todo! ¡Todo allá! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo allá! ¡Sigue! ¡Sigue allá! ¡Sigue allá! ¡Sigue allá! ¡Sigue allá! ¡Sigue allá! ¡Para mí ahora todo! ¡Todo para mí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Este sabe explicar! ¡No! ¡No sé! ¡No sé nada! ¡A mí me enseñó más allá! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Suave! ¡Suave! ¡Primera despacio ahora! ¡Más! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Más suave aquí! ¡Dale atrás! ¡No! ¡Dirección para allá y atrás! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Es que espere ahí! ¡Que espere ahí! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Más atrás! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vale! ¡Cámbia de aquí! ¡Quedo encallado! ¡Creo! ¡Vale! 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 ¡Cámbia! ¡Cámbia hacia aquí! ¡Atrás! Cambia hacia aquí atrás Dale atrás, dale atrás, más atrás Más atrás, más, más, más Más, vale, gira arriba Gira arriba, despacio, sí Arriba, despacio Muy despacio, vale, vale, hacia mí ahora Todo hacia mí, y despacio Sigue, sigue, sigue continuo Pero despacio, vale, sigue Sigue ahí, hacia allí un poco, ahí, dale ahora Vale, sigue, sigue, sigue Sigue, para allá, para allá Todo allá, y dale un golpe de gas Dale un golpe de gas, dale Vale, ya estás, estás fuera, muy bueno Más atrás Dale atrás Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Todo, todo, dale todo, todo, todo Dale todo, todo Sigue, buena ¿Quién? Sí Dale recto, recto Dale, dale Estás fuera, estás fuera Estás fuera, estás fuera ¿Quién? ¿Quién? No, porque el cachorro no tenga hard top Bueno, carajo, pensé que iba a subir algún por aquí, eh, pero no subió nadie Ah, ahí ha ido, no subió nadie Ah, ahí ha ido, ahí ha ido su día, eh Pues cada vez vamos a jugar, tenemos que coñer un cargador, no coche ¿Ainda? Vamos, pues baixamos por ahí, ahora nos Bueno, este sitio ya no tienen que desbrozarlo Los de la línea Les queda para un rato No hace puta fuerza Por ahí va bien, eh Si sube No, por segundo, la primera para venir y continúo Todo seguido, todo seguido Todo seguido, todo seguido Ahí, ahí, ahí Sí Ahí, al tocho Señor Faría Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale un poquito atrás Dale un poquito atrás Vale Gas a fondo, para arriba Primero a fuego No No, 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 para acá A fuego Sigue, sigue, no cortes Dale Todo para aquí acelera Acelera a fondo Dale a fondo Dale a fondo Bueno, bueno, pero vamos a sacar de aquí ¿Cá el cortón? Ahí, al atrás Para aquí todo, para aquí todo Máis atrás, máis atrás Máis atrás Eh, mira para lá Mira para lá Todo para lá Todo para lá Para, para, eh, para Dirección para lá No, pero Está tocando Está para acá Ah, no, pero tira para, eh Pero tenés que tirar para allí Para allí, a dirección Ah Dale, dale Está no tanto Por tanto Vale Vale Hay que sacarlo a winche Estás encima de una roca Está para vinando encima de una roca No, no, para, para Ahora, ahora quedó mal encima de una roca Hay que sacarlo a winche Ahí no encima de la roca Sí, eso fue a putada Está adiante a winche Sí, para adiante a winche Eh, no, que baje un coche Para enganchar Cortó, cerró Sí, o cortó o alco Porque sí Para mí que sí Hostia, sí Sí, sí O mechas, o millón No sé cómo será Mechas tres No, igual Es boito Entonces cambia Sí, porque vais a estar perdendo ese jito Me cago en la pedra de la virgen Que colocouse Digna de ver, eh Digna de ver